España ha registrado 26.513 nacimientos el pasado mes de junio, por lo que el número de nacimientos en el primer semestre del año asciende a 155.629, un 2,51% menos en comparación con el mismo periodo de 2022, según las estimaciones de nacimientos mensuales del Instituto Nacional de Estadística correspondiente a junio de 2023. La cifra de este pasado mes de junio continúa la senda ascendente registrada a lo largo del año, con 26.216 nacimientos en mayo, 25.031 en abril, 26.412 en marzo, 24.471 en febrero y 26.986 en enero, mes que por ahora ostenta el mayor número de nacimientos. Así, el dato de este semestre 2023 es, además, un 10,82% inferior con respecto al mismo periodo del año 2019. Por otro lado, en las 30 primeras semanas de 2023 fallecieron en España 255.641 personas, lo que supone un 7,77% menos que en el mismo periodo de 2022 y un 2,48% más que en las mismas semanas de 2019, según la estimación de defunciones semanales del INE.